Hola, buenas tardes muchachones, buenas tardes, buenas tardes, good morning, ah no, este, buenas tardes, es, como es, buenas tardes, como se dice, good afternoon, good afternoon, vaya, good afternoon, good afternoon, venimos nuevamente con el rico, delicioso reto de, para que les guste, verdad, a petición de suscriptores, de el, que rico chilito, eh, porque la vez pasada nos hicieron jarana, ahí, verdad, no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan, verdad, pero, vaya, pero ayer, ayer que andábamos medios tocadones, ayer que andábamos medios tocadones, echaron de, echaron de cabeza a alguien más, entonces, dijeron de que eran dos los que habían hecho jarana en el juego de los totis, sí, no hice, oíste, oíste, oíste lo que le dijo ayer, pero de que, lo que ella hizo, no sé si lo hizo en el, allá, jose dijo, que eran dos, dijo, que, dos le hacían, dos le hacían, entonces, entonces, vaya, entonces, vaya, 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 ya, ve, se acuerda, ya, ve que no, ya, ve, jose, y lo bueno es que no, lo bueno es que no, para usted, no, några medio, medio, usted, usted venía sano ayer, usted venía sano ayer, según usted, que usted se acuerda, se acuerdan, no se acuerda yo también tuve la intención de grabar solo audio o sea solo así desde la boda para que no se diera cuenta de que lo estaban grabando pero pero si o sea como no se grabó no tienen pruebas y si tuvieran pruebas aún así lo negaría porque en el de cama no niega todos los días y usted no tiene valor de ver los vídeos la teta la teta es justa cuando son las cosas son si usted sabe perfectamente que así han sido las cosas y todavía le decía todavía le decía la teta ayer josé cállese le va a pasar las del de cameron cállese josé le no hagan ridículos josé le y usted fue el que echó de cabeza a la cindy porque usted fue el que dijo que los dos eran dos eran dos si la cindy de guachaca si la cindy de guachaca y no y no y no No, sí, 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 pero andaba, solo eran dos, José. Solo dos veces, dos. Solo dos, usted le pasa a la de acá y acajó la patea y la salió de los bolos y es en bola. La que le dije a ella. No, así que, entonces, sacamos ese tema porque usted fue el que dijo de que los dos, que usted y la Cindy, a las cinco de la mañana, dijo, el picnic. El picnic, el picnic. Y luego, ¿ya viste el cuestionario que mandó la clave? ¿Ustedes piden tanto cuestionario? Ajá, como que en la escuela están. ¿Vos decías? Dijiste, ¿qué hacemos el lunes? Dijeron, hay que hacer un picnic. A las cinco de la mañana. Hay que hacer a las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. Cuando llegan las cosas serias de que ya se había programado para las cinco de la mañana. No, mucha, dijo. No, solo, dijo. No, solo me jodimos, no hubiera dejado de eso. Y bueno, usted falta ir a la cuenta. Así que, gracias. Gracias a vos, estamos repitiendo esto porque hubieron dos tramposos. ¿En qué momento salió en la reunión? Uy, en el principio. Se me dio porque, mira, aquí estamos otra vez con el toque. Me voy a levantar usted y yo. ¡Oh! 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 Yo tenía hecho el plano. Entonces 24 cadum. ¡Ay, ay, ay! A verla. A verla. A verla. Buen idea. para que no se ha encendido el aire lo vamos a hacer cada y quien y el que vaya ocupando tiene que ir desocupada y la va a ir poniendo con un solo lado después se van a checar a ver quien le ha dejado y el que le ha dejado lo vuelva a repetir pero tal vez no van a repetir todavía hay mapa eso mismo pensé yo pero dicen que se aguanta lo que podemos hacer es que vaya todos ya estamos aquí va listo todos preparados todo preparado meterlo solo en el recipiente solo los volados y ya cuando vamos a empezar a echarle la salsa para que no se aguade mucho lo que podemos hacer es que vaya porque la rueda es uno por uno tiene que ser todo de un solo a ver si este los acaba antes pero estas cositas no tiene que quedarles nada y ya digamos cuando el último termine se van a empezar a revisar que la bolsa no tenga nada ellos siempre quedan como siempre con la bombosa si no le mete el diente esto y esto es por los dos alanderos por los dos alanderos del video nosotros dijimos nosotros dijimos vaya vamos a repetir nuevamente el reto de los totis solo que vamos a hacer más van a hacer más totis dijimos pero vamos a repetirlo porque José la vez pasada hizo jarana según los suscriptores dije yo según los suscriptores y usted dijo como dijo como dijo mi hija pero no se rio pero no se rio miren 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 me quieren escuchar me quieren escuchar los dos puntos me digo pero cállese cuando anda a bolo pero usted más habla cuando me gusta ya esa vieja me quiere callar a ver a ver cuantos videos hubiéramos de si a ver a donde hubiéramos llegado si si yo le dije mejor dejemos esto para otro día siempre yo salvando las cosas el salvador del planeta tierra donde todos vivimos él es el salvador decía por salvarse el planeta donde todos vivimos decía solo por el segundo en vivo él salvó el planeta si y la teta se le queda bien pero mira lo chistoso aquí es la teta se le queda viendo y dice lo que más cólera me da es que dice él que no se acuerda y los míos y los míos entonces que grabe la claudia los mismos que le hicimos lo hacemos ambas chivo entonces usted va a grabar cámara o al menos que le diga a la bruna que se viene a grabar y conmigo y lo hacemos todos los seis los seis ajá pero que yo también decía porque porque aquí es de va 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 ajá entonces y ella le da penita ella le da penita yo lo quiero hacer pero no es lo mismo porque yo lo quiero hacer y poquito chile no esas citas no pican la verdad eso no pican yo no le digo el picante no no y si o no es cierto es cierto esta ancha de aquí diablo cuando te la paja de que o sea así porque va por ejemplo ahorita ya ya o sea ya no lo podría ya no lo ya no lo no lo haría yo ya le dije a la tía doña y me dijo que si en este día voy a ver me va a sacar del color como decía o sea que el del color que es que la pinta se ve ah mi abuelo dice mi abuelo dice si me estaban chingando por eso no 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 nosotros miren las cosas de que uno lo molesta si se acuerda de todo lo que se habla y yo desde que empezó a hablar dije ah jose anda le dije yo a la teta aquí me los ojos echa de ver y los ojos chinos 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 ajá y venía así chino ajá y con una grande puchuda d ajá 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 ah ajá ajá el ajá ajá jie jie que te lo dice una fuente no muy confiable de la milena más avanzado más avanzado más avanzado más avanzado si lo vamos a dejar más avanzado así que gracias a josea y a la cindy vamos a josea que delató a cindy los suscriptores lo achacaban sólo a él pero jose se fijó y dijo que eran los dos que eran los dos entonces lo vamos a hacer a petición de ellos dos porque lo hicieron harana hicieron harana vamos a hacer esto de los topes nuevamente esperate esperate eso de último sí para ponerle emoción para ponerle emoción ajá van a llevar el cual está aquí animal negro así está es que agarra el color jaja se le pega en el color está la pinta la pinta en un recipiente todos los poblados le hemos echado el tajín y después le hemos echado el chile a la hora de empezar a salar el chile a la hora de empezar a salar el chile y hay que ver en cuatro o cinco minutos no se la voy a dar tan rápido yo eso pensaba porque de tajín va chivo pues trae trae pero o sea cinco recipientes joven sí ajá porque para que se sepa que van los doce cabales ajá bueno entonces gracias a los dos haraneros vamos a regresar en otro video a ver quién más hace harana y quién más gana vamos a ver vamos la vez pasada perdió la chucha ajá y la hicieron harana jose y la cindijo así dijo jose y yo no sé así que regresamos en otro próximo video a ver quién de los todos hace harana vamos vamos regresamos en el próximo